Pollos y carnes al cilindro. Vamos, vamos. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Ariadna Guasi. Muchas gracias, vamos. ¿Y quiénes son las personas que a usted le ayudan en este negocio? Bueno, somos tres, mi persona, mi esposa y mi hija, que hacemos tres, tres personas que hacemos funcionar este negocio. Muchas gracias. Ahí a todas las personas que estén envidiando. Bueno, es un galita, chanchito, barbecue. Al cilindro. Imagínense todos los platos que ustedes pueden degustar viniendo a Ariadna Guasi. Bueno, pues esperemos que les guste y que hemos preparado para que prueben. Listo, muchas gracias. Entonces nosotros vamos a estar aquí disfrutando de estos platos. Imagínense lo que ustedes van a disfrutar el momento de que lleguen acá a la parroquia de San Roque, por supuesto en Yano Guasi. Y miren aquí lo que tengo, por supuesto aquí es carne de cerdo hecho al cilindro con salsa barbecue. Y por acá también tenemos unas alitas. De pollo. De pollo. Ajá. Entonces, por acá me dicen que pruebe y ya estoy... Sí, lo aprovecho. Sí, muchísimas gracias. Usted también para que pruebe su propia sazón. Sí. Entonces vamos nosotros a probar para que ustedes tengan la iniciativa de venir acá a Yano Guasi y disfrutar, por supuesto, del calor de la familia, pasar un tiempo a menos. Ustedes también ya vieron las canchas, la comida que ustedes pueden disfrutar y sobre todo esta técnica del cilindro, ¿no? Entonces voy a coger por aquí un pedacito para probar este chanchito barbecue. Miren, miren. Aprovecho. Muchas gracias. Riquísimo. No, no, no. En serio, es un sabor, se siente, se siente el saborcito del ahumado, está muy rico. Entonces las personas que quieran disfrutar de esto, imagínense con su ensaladita, sus papitas, igual las alitas en salsa barbecue, vengan y degusten de la comida hecha por manos imbabureñas. Así es. Sí, y conozcan acá, Yano Guasi, y yo sigo repitiendo para que no se les olvide, Yano Guasi. Y por supuesto, como les habíamos mencionado dentro de la entrevista, don José, este fue el hornito con el que usted inició haciendo el pancito y por supuesto repartiendo a las personas dentro de la parroquia de San Roque. Así es, este es, y el hornito hicimos nosotros mismos y tratamos de acomodar. Era un pancito de cazo, un pan hecho a leña, como se dice en horno de leña. Sí. Más o menos, ¿cuántos panes salían del horno? Sí, salían como unos 30 panes. Ah, bastante, pese a que se parecía chiquito. 30 panes se salían en cada horno. Ya, entonces ustedes ahí en pantalla lo pueden conocer y vamos a ir también conociendo un poquito más sobre este negocio familiar. Y ustedes están preguntándose, Dios mío, Gigi está que se mueve de aquí para allá y aquí tenemos el famoso cilindro donde se preparan las carnes que la gente de aquí va a comer y a disfrutar. Entonces háganos conocer, don José, cómo se preparan todas estas carnes. Acérquense, acérquense. Miren qué rico. Son, en este caso están unos pollitos y aquí asan todo tipo de carnes, ¿no es cierto? Y sobre todo es hecho al carbón. Nosotros podemos ver al interior del cilindro es carbón. Y ese gustito que a las personas nos gusta del carbón está ahí. Miren, incluso hay ahí unas hojitas de romero. Riquísimo. Por supuesto, yo sé que todas las personitas están interesadas y por eso pueden comunicarse al 09618226303. Entonces ahí ustedes hacen sus pedidos, consultan dónde queda Yanu Kwasi y también por supuesto seguirlo en sus redes sociales y como pueden ver en su pantalla todos los platos y preparaciones que realizan aquí. Ha sido un gusto atenderlos, pues espero que no sea la primera ni la última, sigan veniendo para tener lo mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por recibirnos en Yanu Kwasi y no se olviden ustedes de visitarnos aquí en la parroquia de San Roque y de gustar de todos los platos que pudimos probar. Chao, chao, chao. Gracias, chao, chao.